Saludos caminantes, esta es la calle Young y aquí vemos el Mont Pleasant Cemetery y nos estamos trasladando por la parte de la calle más larga del mundo en esta ciclovía tanto de la derecha como la izquierda, esa maravilla, la verdad, cosa que uno se va con una seguridad extraordinaria realmente, no es que las calles son súper anchas pero se dan modos como para que también entren nosotros los bicicleteros, miren y nuestro objetivo es en donde está ese puente, ese es el paseo o el sendero, se llama el K. Garner Park y hasta allá y este es el, nos hemos dado una vuelta desde el cementerio, ahí está el subway y aquí es donde nos vamos a meter en la parte donde están los caballitos ahí arriba, exacto, aquí tengo que bajarme porque tengo que trepar grados, vamos a ver exactamente aquí, aquí vamos, ahí, vamos a ver, sí, entonces vamos, entonces, miren, aquí es donde tenemos que trepar para llegar al sendero, miren, ahí te la signalética, la línea de la correa como le dicen sería la traducción literal aquí trepamos es el circuito que nos hemos dado fuimos por ahí y el retorno es este de acá este es un puente que va encima de la calle más larga del mundo acá es el sur a la izquierda y el norte por supuesto muy bien y también el puente cubre sobre las rieles del metro ahí está muy bien caminantes me queda todavía unos 10 kilómetros de retorno y este es la sombrita cubierta por los árboles de ese sendero hermoso muy bien con esto nos despedimos ahí nos vemos chao